Música Yo soy de Tierra Caliente, soy de esta hermosa... Participar, pero la neta no me dejaron porque es un triciclo ¿Qué pasó? Yo quería participar Por ahí compadre Ándale Ahí está, ahí está Ya está inaugurado este desfile En Estados Unidos Ahí está, y pues bueno, comenzamos ya con el desfile ya de los carros alegóricos Que identifica Tierra Caliente Así es, así es Las mujeres muy hermosas que tenemos en Luyanos también Y también el Totolapon también Tengo negro por ahí con los adornos que traen los trajes de mariachi Están borrando de pie, ¿eh? No, no, ¿qué pasó? No, están echando bua, bulla, perdón, bulla Lo que lo identifica ellos es que hacen su despapalle Tienen su estilo, tienen su estilo los muchachos Por ahí podemos ver, estamos apreciando lo que están haciendo en su actuación aquí Bien, buenas tardes, con la duda saludarlos Y felicitarlos por estar participando A través de este medio de comunicación En difundir esta expo de Jupilco 2010 Esperando que sea del agrado de todo el público De los asistentes y de los que no Invitarlos a que nos visiten Que conozcan Jupilco a través de sus costumbres, sus tradiciones Y su feria regional anual Se trae el chapo, así, con el pelo largo Eh, bien español, sangre española Se me hace, compadre, o árabe La verdad es que nomás esas razas me sé Yo sé que es sangre azteca Para bailar un pandango o cualquier gusto en un festín Ha de ser bien redoblado y acompañado de un buen violín Debajo de una enramada muy bien regada Para bailar con las guachas de cirándaro Y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da Música Música